La sexta noticia se ha desplazado hasta Lesbos, ha sido testigo además de la angustiosa llegada de una barca de refugiados. Cristina Salvedra al frente de ese equipo. Cristina, tú has estado hoy con la ONG Proactiva Open Arms. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese rescate? Bueno, pues ha sido como tú has contado, angustioso. Ha sido, es verdad que no excesivamente tenso porque han controlado la situación desde el primer momento, pero yo le pondría un calificativo más y es doloroso porque creo que no se puede utilizar otro cuando estamos hablando de seres humanos a los que les han robado los derechos, sus derechos y su dignidad. A las siete y media de la mañana, más o menos, es cuando este equipo de Proactiva Open Arms localiza a esta barca. Antes, este bote, ni siquiera llegan a ser unas barcas, son botes. Antes, a las cuatro y media de la mañana, estábamos ya reunidos, este equipo de la sexta noticia, con ellos porque ellos son esta organización, Proactiva Open Arms, quienes mejor trabajan en esta zona norte de Lesbos. Tienen información, información buena y fidedigna, hacía seis días que no llegaban botes, pero sabían que iban a llegar. Inmediatamente, a partir de esas cuatro y media de la mañana, más o menos, nos colocamos los trajes especiales que ellos nos facilitan porque quedan muchas horas en el agua en unas condiciones bastante complicadas. El frío aquí por la mañana es bastante duro y dos horas y media después, aproximadamente, como te digo, a las siete y media de la mañana, es cuando localizan ese primer bote. La impresión dura, la mirada de esos hombres, y digo hombres porque es lo primero que vemos, y ahora te explico por qué, la mirada de esos hombres es una mezcla de miedo y de alegría cuando se encuentran con ellos. Se producen gritos y movimientos dentro del bote, enseguida los voluntarios de Proactiva Open Arms se encargan de calmarlos, y a mí me sorprendía mucho porque es verdad que alrededor de ese bote lo que vemos son hombres, y yo preguntaba cuántos pueden ir en ese bote, ahora mismo me decían 70, y 70 no me lo parecía, sinceramente, cuando vi esa imagen, pero ¿qué ocurre? En el fondo de ese bote es donde van los niños y las mujeres, y es el peor lugar, probablemente, a priori, puede parecer el más protegido, pero esa es una zona que se llena de agua y os podéis imaginar, nosotros llevamos esos trajes y yo os aseguro que estábamos pasando mucho frío, ellos llevaban dos horas en el agua y mojados. Proactiva Open Arms los acompaña, los va guiando, los va calmando, y los lleva hasta una zona en la costa donde hay más voluntarios, donde está parte de su equipo, y allí van a ser atendidos. Dentro de esa barca iban hombres, iban mujeres, iban bebés, alguna persona también con discapacidad, cuando pude hablar después con el equipo que estaba ya en la playa esperando por ellos, me decían que los niños han sido atendidos sobre todo de hipotermia, y alguna mujer que tenía ya problemas de corazón, porque así se lo había hecho a entender, algún intérprete que se encontraba en el lugar ha tenido que ser trasladada a un hospital. La escena es dura, sigue siendo dura, y lo contemos o no lo contemos, esto sigue ocurriendo. La sexta noticia está aquí para conterlo, porque esto es lo que está pasando en Lesbos, mamen. Pues gracias, Cristina. Esperamos tus reportajes, la información, la emisión de ese documental, que nos va a hacer abrir los ojos.